Cartón, papel, vidrio, llantas, son algunos desechos que se pueden reutilizar, dándoles un mejor uso que ir a parar a los ríos o mares. Es por eso que distintas seccionales de Cruz Roja Salvadoreña elaboraron con estos materiales aritos, pines o llaveros, diseñados con corcholatas. He buscado darle vida a cosas que ya se creían por muertas o cosas que la gente pensaba que es basura, para evitar generar más. Hemos hecho diferentes actividades, cada seccional ha traído su stand. Nosotros específicamente hemos elaborado papel, con papel viejo de cuadernos que ya nos servían, de revistas, y lo hemos convertido en algo nuevo, en libretas que son utilizables. Y hemos utilizado cartón para hacer estanterías de diferentes lugares, como por ejemplo nuestra casa, cajas que sobran. La seccional de San Salvador recolectó varias llantas para elaborar sofás y así darle vistosidad a los jardines. De que en lugar de botar las llantas, cuando hagan cambio de ellas en sus vehículos, pueden reciclarlas, pueden hacer cositas bien bonitas con ellas. Por ejemplo, aquí nosotros hemos hecho unos sillones de llantas, también se pueden hacer columpios, se pueden hacer macetas para las plantitas en nuestros hogares. Y también se pueden hacer hasta pozos, inclusive solo de adornos se pueden usar y también se ven bien bonitas. Entonces, eso, que en lugar de botarlas, piensen en que realmente pueden crear cosas muy bonitas y realmente se lo propone para cuidar al medio ambiente. También se pueden crear diferentes manualidades e inculcar desde el hogar la importancia de reciclar. Es que salvamos al medio ambiente, es muy importante porque se hacen también diversas manualidades que uno puede utilizar, ya sea para decoración de la casa o para que los niños puedan tener como la mente desde pequeños a que ellos vayan reciclando los materiales. Como institución, también invitan a la población a hacer conciencia para tratar los residuos como corresponden y proteger el medio ambiente. La cantidad de basura que nosotros generamos día con día en nuestros hogares es inmensa y esto va causando diferentes daños al medio ambiente, ¿verdad? Sabemos que el desarrollo es importante, pero este no debe ser a costa de las generaciones futuras. Hoy, por ejemplo, es muy común ver gente botando basura por la ventana del bus, del carro, vemos que la mascarilla la están tirando por todos lados. El 17 de mayo se celebra el Día Mundial de Reciclaje, establecido desde el 2005 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Tecnología, con el fin de promover una mayor responsabilidad a la población sobre el cuido al medio ambiente. Con imágenes de Juan Castellanos, Eric Alfaro, Noticiero Hechos.